Besen al niñito, que hoy se va a parar, besen al niñito, que hoy se va a parar. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas.